Es que no paro de fumar, aquí lo mío es negociar, en efectivo pa' contar, con las cubanas pa' frontear, y comprar los rifles pa' guerrear, vivo buscándome la grasa, yo no dejo de trabajar, en rolo saliendo de casa, es que no paro de fumar, aquí lo mío es negociar, en efectivo pa' contar, con las cubanas pa' frontear, y comprar los rifles pa' guerrear. Ando de misión, en busca de un millón, pa' tirarme pa' traer la mansión, vacilando con el familión, defendiéndome con el cañón, camuflajeado como el camaleón, bandolero como Calderón, hijo de puta como Donald Trump, y no me vire flow, el adiós cabión. Contando las pacas, mi gatita es una sicaria, el dinero la pone bellaca, y yo le lubrico la maquinaria, la plata llega puntuaria, pa' el carajo tu criterias, hasta que reviente la cuenta bancaria, le voy a estar metiendo la feria, sigo puesto pa'l progreso, traficando en el espresso, fumando kush en exceso, vivo buscándome el peso.